Las lecturas de hoy Yo digo que el mensaje de esta palabra, de este Evangelio Es la identificación con Jesús, identificarse con Jesús Jesús se deja Galilea y se va, se dirige a los poblados de Cesarea de Filipo Para después pasar a Jerusalén, donde va a morir Donde va a celebrar su pasión, su muerte y su resurrección Y pregunta, Él quiere ver si las multitudes y después sus discípulos Están identificados con Él Es un tema muy importante Y yo quiero dar este mensaje hoy sobre la identidad Sobre la identificación con Cristo Porque el mundo de hoy Está perdiendo la identidad por la globalización Perdemos la identidad, la cultura cristiana La identidad cristiana Ya no sabemos a veces quiénes somos Por el relativismo que han denunciado los papas Los últimos papas Relativismo que da lo mismo una cosa que otra, da igual todo No hay una verdad que nos oriente Por el hedonismo, el placer, el materialismo Las ideologías Tantas cosas que hay en el mundo hoy Que hacen que perdamos la identidad Y ya no sabemos a quién seguimos Ya no sabemos a quién amamos Es una desorientación tremenda La que vive el mundo Y por eso este tema de la identidad Jesús quiere tenerlo claro Fíjense que Jesús pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la misma pregunta hace a los discípulos ¿Quién dice ustedes que soy yo? Es sobre su persona No es sobre su doctrina Él quiere que nos encontremos con Él Él quiere que estemos identificados con Él Que tengamos una identidad cristiana muy clara A la pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que algunos de los profetas Lo relacionan A personas Enviadas por Dios A profetas Pero el pueblo no llega A declararlo Como el Mesías Como lo van a hacer Los discípulos Los discípulos Les pregunta entonces Y ustedes A los discípulos A los apóstoles ¿Quién dicen que soy yo? Ellos han andado de cerca con Jesús O más de cerca con Jesús Y Pedro le respondió Tú eres el Mesías El Mesías Quiere decir el Salvador Mesías significa el Salvador El Señor El verdadero Dios Personalmente tenemos que Identificarnos con el Mesías Tener a Jesús como el Mesías Como el Señor Es tener A Dios Al verdadero Dios Como nuestro Salvador El Salvador Es el que es capaz De liberarte De rescatarte El que es capaz De darte la felicidad El que es capaz De darte la vida El que es capaz De sostenerte En tus necesidades En tus angustias Como dicen las lecturas El que es capaz De darte esperanza El que es capaz De darte la salvación Ese es el Mesías El Salvador El Señor Contrario a los ídolos O los falsos dioses Los falsos dioses Que en este mundo Pueden ser lo material El dinero El poder La fama La ideología El placer El hedonismo El relativismo Son falsos dioses Es decir Que falsos dioses En el sentido De que no te pueden Dar la felicidad No te pueden Dar la salvación No te pueden Sostener En tu angustia Si no Al falso Al falso Dios Tiene que sostenerlo Alguien Porque si no se cae No se sostiene Por sí solo El Mesías Podemos decir Es Es el verdadero Dios Que tiene sustancia Que se sostiene Por sí mismo Que no necesita Que alguien Lo sostenga Sino que Él es capaz De sostenerse A él mismo Y de sostenerte A vos Ese es el Mesías Y con eso Tenemos que encontrarnos Y por eso es importante Tener la identidad Con Cristo Identificarse con Cristo Para poder encontrar Ese Salvador Ese Mesías En tu vida En tu corazón En tus angustias Para que puedas Tener alegría En medio de las tristezas Para que puedas Tener esperanza En medio de un mundo Desesperanzado El que tiene El Mesías El que ha encontrado Al Mesías En su vida En su corazón El que ha encontrado A Jesús Ya tiene Quien lo sostenga Quien lo consuele Quien le ayude Pero si está sirviendo A los falsos dioses Tenés que sostenerlos A ellos Tiene que alguien sostenerlos O se caen Se derrumban Por lo tanto Es fundamental Que hoy nosotros Tomemos esa decisión Que tomemos Esa opción O tomo a Jesús Como mi Salvador Como el Mesías Como el Señor Como el Señor De mi vida Que sea el Dios Que me sostiene Que me da alimento Que me da agua Que me da felicidad Que me calma Mis angustias Que me da alegría Que me da esperanza Porque Él Porque Él lo tiene todo Por eso es el Mesías El Salvador Él no necesita Que le demos Comida Él no necesita Que lo sostengamos Porque Él tiene Todas las carnes Y todas las comidas Del mundo Él no necesita Agua Porque es dueño De todas las aguas Del mundo Él no necesita Ejércitos Él no necesita Ninguna Nada de nosotros Pero Él Por eso Él nos puede sostener Él puede darnos Todo Él puede darnos Lo mejor Y lo más importante Que necesitamos El amor La felicidad La paz El sentirnos Dichosos Por eso hoy Junto a Pedro Junto a los discípulos Digamos Tú eres El Mesías Tú eres Mi Salvador Y renuncio A seguir Sirviendo A los falsos Dioses A seguir Sosteniendo Dioses Falsos Llamen Como se llamen Y les explica Porque siempre Hay esa Mentalidad En los discípulos Y esa mentalidad Sigue en medio De nosotros Les explica Que no es A través Del triunfalismo No es A través De las Cosas Espectaculares Que Jesús Realiza Su salvación Sino que Les dice Les explica Que era necesario Que el Hijo Del Hombre Padeciera mucho El sufrimiento Que fuera Rechazado Por los ancianos La soledad Que fuera entregado A la muerte La locura De la cruz Y la resurrección Les anuncia El querigma Que el perdón De los pecados La felicidad Pasa a través De la cruz De la muerte De la pasión Y de la resurrección Ese es el camino Ese es el camino Que el no nos va a quitar El sufrimiento Pero si va a dar sentido Al sufrimiento Que el nos va a dar Alegría En medio Del dolor Del sufrimiento De la desesperanza Que el al final Va a triunfar Que el al final Del dolor Nos va a dar La resurrección Ese es el camino Porque muchas veces Pensamos que Es el 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 Dios De la prosperidad Muchas personas Presentan O creen O siguen Ese Dios Que son La sanación Las cosas Que te vaya bien Que Quitando el sufrimiento Quitando el dolor Quitando la cruz Y la salvación Viene a través De El Mesías Muerto Y resucitado Que el Señor Nos ayude A centrarnos En Cristo Muerto Y resucitado Como el Mesías Como el Señor Eso es Lo que nos da La felicidad Después En la misma iglesia En la misma religión Las tradiciones Las costumbres Eso puede cambiar Eso puede purificarse Eso puede mejorarse Pero lo central Es Cristo Tenerlo Como el Mesías En tu vida Como el Señor Que te sostiene Y eliminar Todos los falsos Dioses De tu vida De tu comunidad De tu pueblo Del mundo Que el Señor Pues nos ayude Termina diciendo El Evangelio El que quiera Venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y que me siga A eso nos llama El Señor El que quiera Salvar su vida La perderá Pero el que pierda Su vida por mí El que me tenga Como su salvador Como su Señor Como su Mesías Ese Se salvará Hermosa exigencia Porque el cristianismo No es Algo Que lo podemos Tomar así Como Algo que Superficial En nuestra vida Sino que Compromete Toda nuestra vida Es una opción Tener a Cristo Salvador Como nuestro Señor Es una opción De vida Un compromiso Que Involucra Todo nuestro ser Toda nuestra mente Todo nuestro corazón Toda nuestra libertad Toda nuestra voluntad Al servicio Del Dios Liberador Del Dios Mesías Del Dios Salvador Que esta palabra Nos anime Y nos ayude A convertirnos Verdaderamente Para encontrar A Cristo Como el Mesías En tu vida Vamos a continuar Nuestra celebración Hacemos juntos La profesión de fe